Hoy estamos en un nuevo video y sobre The Walking Dead, esta vez resumen al capítulo 19 de la última temporada. Volvemos con los videos, tenía una infracción que no se iba y por fin puedo volver a subir videos. Bueno, no la quiero hacer larga, así que vamos a comenzar. Este capítulo comienza de donde dejamos el anterior, con la muerte de Sebastian. Eugene corriendo, tremendo caos y Daryl lo agarra. Pamela le dice a Mercer que las acciones tienen consecuencias, que si atrapan a Eugene podría ser el ejemplo para todos. El grupo de Aaron va en viaje para Oceanside para después ir a Alexandria, pero en el camino se topan con una horda, una horda, ojo con esto gente, porque este capítulo está titulado Variante. Aparece una horda, igual deciden seguir rodeándolos y vemos el primer vistazo a un caminante de los Variante. En la iglesia de la Commonwealth es donde tienen a Eugene, todos están por ir, pero Eugene como siempre no va a querer irse hasta que aparezca Max y irse con ella. Rosita se va a encarar de ir a buscarla mientras esperan aún más tiempos en la iglesia. En el camino Jerry se lastima la pierna, nada grave, bueno un poco, le cuesta caminar, lo común. Y obviamente van a tener que buscar refugio. Y entran hacia un lugar y vemos una gran escena como se aleja la cámara y aparece una mano de un caminante. Cuando Rosita está por llevarse a Max, no pueden porque llegan los soldados de la Commonwealth y las cosas se complican aún más. Eugene se pone re alterado y llega una escena que me encanta demasiado y a la vez me puso demasiado incómodo. Eugene queriendo pegarle a Daryl porque no lo deja salir. Y se pone así tipo re malo y Daryl lo mira como, de la manera que lo mira Daryl te das cuenta que lo mira como que estás haciendo, no seas estúpido. Y bueno, Daryl se abre de camino, Eugene se está por ir y él dice que no lo está tratando de detener. Y Daryl le dice que no va a ir, sabe que no va a ir, por eso no lo está deteniendo, es la pura realidad. Y no porque sea cobarde como le dijo Eugene a Daryl, porque es inteligente. Pamela Milton visita a Lance, una gran visita, y le dice que él mató a su hijo. Imaginate la cara de Lance como le cambió de un segundo para otro, tremendo actor de 10. ¿Y por qué le dijo eso? Porque Lance, los hombres que tiene por las afueras, mataron a muchos de la Commonwealth y con eso se desató demasiado del caos. O sea, por eso murió Sebastian. Pamela le hace jugar al juego de la moneda, vida o muerte, como hace Lance con los demás, y se termina salvando. Lance le dice que gracias que va a estar 100% con la familia Milton. Y Pamela abre la puerta y entra Sebastian convertido en caminante. Todos pensamos, uy, Sebastian va a matar a Lance, tremenda venganza por todo lo que pasó. Pero no, Pamela Milton está re volada de la cabeza, tipo el gobernador con su hija, y va a mantener a Sebastian vivo. Y lo que quiere Pamela es que Lance alimenta a Sebastian con el cuerpo que está tirado en el piso. Princesa tiene una gran conversación con Mercer, que habla de su pasado, ya vimos esto en la temporada 10 capítulo 20, más sobre el pasado de Princesa. Pero acá nos metemos un poco más a profundidad, donde cuenta más sobre su padrastro, que la encerraba en el closet y demás. Pero esto sirve también para darle un golpe en el pecho a Mercer y motivarlo que todo puede cambiar. Que él puede cambiar a toda la Commonwealth. Donde se está refugiando Aaron y el grupo, ven como una horda de caminantes está adentro. Cuando Aaron ya inspeccionó todo el lugar y era imposible. Pero vimos una escena que empezaban a trepar. Y acá es cuando hay un combate con los caminantes, con escenas de cámara lenta, que épico se ve, quiero más escenas así. Cuando The Walking Dead pone estas escenas, me encantan. Dura muy poco, lastimosamente, pero son muy buenas. Están encerrados y ven con mucha atención como la puerta se está abriendo. Como un caminante abre una puerta. Y quedan tipo, what the fuck? O sea, no entienden absolutamente nada. Y suben hacia arriba y se van a quedar ahí. Jerry queda en el piso y vemos como un caminante detrás de él empieza a trepar y está a punto de matarlo. Este caminante agarra una roca, literal lo digo. Aaron llega a tiempo y lo empieza a cagar a piñas pensando que es un susurrador. Pero cuando le saca la cara, ve como es un caminante literalmente. Bueno, cambiando un poco de tema para algo importante. Esta variante no es algo nuevo. Algo decir wow, una nueva variante. Esto ya lo vimos en la primera temporada de The Walking Dead. No es que los caminantes empezaron así, a evolucionar mágicamente. No, en la primera temporada en Atlanta, en algunas partes por ahí. Vimos a estos caminantes que también agarran piedras, pueden trepar. Y Aaron da a entender más adelante a Jerry que podría haber distintos caminantes, distintas variantes. O sea, no tan importantes, pero que podría haber. Y esto fue un guiño a la variante de Francia. Que no se vio en The Walking Dead, pero si en Warveillon en el capítulo final de la serie. Una variante que puede correr, vimos un gran vistazo y tiene mucha fuerza. Y esa variante sería la más potente. Que también la veremos en la serie Daryl, que va a estar ambientada en Francia. Así que ojo con eso, tendremos tremenda serie. Que posiblemente conecte con Rick o Daryl va en busca de la variante por algún propósito. Llega Rosita y le dice a Ushin que lo siento, que no pudo rescatar a Max y que ahora sí tienen que irse. Y nuevamente Ushin dice que se va a quedar, que no piensa irse. Me encanta esta escena porque Daryl agarra la ballesta y se va como si nada. Le dice a Rosita que lo espera afuera. Literal, es la personalidad de Daryl, me encantó esta escena. Daryl no se banca nada más, que digan no, que digan sí. Cualquier pelotudez de Ushin o cualquier cosa no se la banca. Y esto es realmente la personalidad de este personaje que vimos desde la primera temporada. Tenemos una gran despedida, para mí es despedida final esto. Que Ushin le dice a Rosita que tiene que estar al lado de Max. Que ella lo hizo cambiar por completo a él. Y él termina entregándose a los soldados de la Commonwealth. Y cómo termina el capítulo, termina así. Con Rosita preparándose para irse y cuando se está por ir, es emboscada por dos personas que la golpean y la secuestran. Y así termina este capítulo. En el capítulo siguiente vamos a ver cómo secuestran también a los niños. Esto creo que será parte de Pamela Milton o parte de Lance. Algo va a pasar, pero que se quemó todo, se quemó todo. Y bueno gente, este fue el resumen al capítulo 19 de la última temporada. Activen campanita que se vienen más videos. Está terminando The Walking Dead y quiero subir videos. Y bueno, llegaremos junto al final y se viene un video de Chucky. La serie que está explotando literalmente. Me encantó el capítulo 1, 100%. Pero bueno, se vienen muchos videos así que activen campanita y esperenlo. Chucky. 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 Chucky.